¡Suscríbete al canal! Fuera de ritmo y también en eso entra, por supuesto, la labor de Benjamín Gil. O sea, la directiva para ti es la culpable y Benjamín Gil, pero ellos no juegan Radu Tracker, juegan los jugadores. Y esos jugadores fueron campeones en la Liga Mexicana del Pacífico. Tienen un grado de responsabilidad, todos, pero tienen buen nivel, tienen un grado importante de responsabilidad. Se echan, van a la fiesta, ya no les interesa, algunos deciden incluso no ir. Para mí, son los jugadores y probablemente Benjamín Gil. Pero la directiva, a tu equipo como lo arma cada año, como ha sido campeón cada año. Que eso sí me parece inclusive un poco injusto, que tú ganes la Liga Mexicana del Pacífico, que después se has cortado del roster para que lleguen otros jugadores a competir en una serie del Caribe, en un evento que podría vestir demasiado a esos pelotos. O sea, tú estás contra la directiva, tú vas contra los directivos, con todo. ¿Te cae mal en la Liga del Pacífico? No, para nada. ¿Te cae mal en ahí? Para nada, pero simplemente las decisiones y también lo de Benjamín Gil. Como por qué mandas de lanzador abridor a Héctor Daniel Rodríguez cuando no está al 100%. Claro, claro. Y además los refuerzos que se llevaron en la rotación de abridores en déble del equipo de los tomateros de Culiacán. Es una combinación de todo, pero si hay culpabilidad de jugadores, desde luego que hay culpabilidad con el manager. Los directivos, los directivos realmente no saben de béisbol, saben de finanzas, pero es una decepción total lo de los tomateros de Culiacán. Totalmente. Saludos amigos, síganos en las redes sociales de Tribuna Deporte, los esperamos el día de mañana.